Alcalde, periodistas, amigos de HSUROPE, bienvenido a esta rueda de prensa, una rueda de prensa emocionante, por la simpatía de la presentación, una sorpresa para todos, donde vemos la cosa más importante, la gran unidad del pueblo, la gran voluntad de todo el pueblo de estar unido por esta posibilidad de estar en la ciudad europea del deporte, una Europa que ahora tiene un poco de problema, pero no tiene ningún problema en la Europa de los deportistas. Esto es muy importante, que el deporte uní toda la Europa, no tiene ningún tipo de problema. Son otro problema en Europa que puede ser, pero esto es muy importante. Estas ciudades europeas del deporte son la cosa más emocionante, más unidas que puede haber. Tenemos ciudades europeas del deporte de todos los países, de Finlandia, Portugal, de Grecia, de Bajan, Georgia, Angleterra, todos los países tienen sus ciudades europeas del deporte. Esto es un gran valor que tenemos bien estrecho. Fuerza Labrada ha empezado bien con su fuerza de juventud, una juventud fantástica, un pueblo que me han dicho de 7 o 8 mil personas en 50 años, 200 mil. Me parece que es una cosa única y pienso que si continúa este sistema, dentro de un par de años llegará a medio millón y se puede clasificar a capital europeo del deporte. Mínimo medio millón, entonces trabajar. Esta, por simpatía con todas las ciudades, yo pienso que esta candidatura es una candidatura buena, de grande nivel. Ahora terminamos con la visita próxima, que es Granada, y antes del final del mes, pienso que se comunicará el resultado de las cuatro españolas, que serán cuatro ciudades europeas del deporte. El país tiene máximo cuatro, como Italia, Inglaterra, España tiene una sola, depende del número de los habitantes. Yo soy contento de esta visita y pienso que después de mí el secretario general puede hablar más de esta visita. Gracias. Colegas de los medios de comunicación, estamos, la verdad que, como decía el presidente, contentos e ilusionados. Es muy bonito venir a una ciudad como Fulabrada y ver que todos los habitantes sienten los colores de la camiseta, los colores del proyecto, que hay involucración, que hay ganas de unirse bajo el mismo paraguas, en este caso el deporte, como decía el presidente, al final es lo que nos une absolutamente a todos. Y destacaría muchas cosas. Lo primero, la involucración de la gente. Lo segundo, las instalaciones deportivas. Lo tercero, la programación deportiva que se hace desde la concejalía. Lo cuarto, la accesibilidad a las instalaciones deportivas. Quinto, la participación que hay desde el punto de vista de gente que normalmente, habitualmente, hace actividad física de forma regular. Estamos hablando de en torno al 50% en Fuenlabrada, cuando la media en Europa está entre el 30% y el 35%. El presupuesto que dedica el ayuntamiento al deporte es casi un 8%. Lo habitual en Europa es entre el 2 y el 3. Bueno, yo creo que las cifras hablan por sí solas del buen trabajo que se hace en Fuenlabrada y, evidentemente, tiene mimbres e ingredientes para poder convertirse en Ciudad Europea del Deporte. Hay seis contrincantes más que, como bien sabéis, y a ver si los digo todos de memoria, está Granada, Igualada, Reus, Gandía, Águilas y Soria. Más Fuenlabrada y, a partir de ahí, ganarán los cuatro mejores. Los cuatro que pasen de la puntuación de 75 puntos sobre 100, que es lo que evaluamos en nuestros criterios de evaluación, y de ahí las que tengan las cuatro mejores puntuaciones. Me imagino que la siguiente pregunta es, ¿qué gana la ciudad con ser Ciudad Europea del Deporte? Bueno, pues la ciudad gana muchas cosas. Lo primero, un reconocimiento, una marca, un poner en valor las políticas deportivas de la ciudad, un poner el nombre de Fuenlabrada a nivel internacional, pero también hacer red de trabajo, hacer networking, participar en la red de trabajo de ciudades europeas más grande que hay ahora en Europa y en un futuro en el mundo, porque hemos empezado a desarrollar también el Premio Capital Mundial del Deporte, compartir experiencias, compartir know-how, e incluso tener la posibilidad de participar en diferentes proyectos y subvenciones de la Unión Europea, porque nosotros, como organización o asociación sin ánimo de lucro privada, estamos en contacto diario con todas las ayudas que suelen salir en la Unión Europea desde el punto de vista deportivo y nuestras ciudades forman parte muchas veces de esos proyectos que bien lideran ellos o lideramos nosotros, pues para fomentar desde el voluntariado, la mejora de los discapacitados mentales a través del deporte o proyectos de buena gobernanza. Estos son ejemplos de proyectos que hemos hecho, pero de proyectos futuros que a través de la línea Erasmus Plus Sport se suelen sacar todos los años a través de la Comisión Europea. A partir de ahí, pues vuelvo a repetir y reiterar que todos los compañeros están muy contentos y que el optimismo reinaba dentro de la Comisión Evaluadora, porque sí es verdad que la candidatura fue fuerte y muy bien trabajada, y dar la enhorabuena a la alcaldía y a su equipo, porque es un privilegio y uno se siente muy a gusto cuando ve que el trabajo está bien hecho. Buenos días al Comité Evaluador de la ciudad de Fuenlabrada. Bienvenidos a todos los medios de comunicación que habéis querido cubrir esta noticia tan importante para la ciudad. Deciros que uno de los objetivos cuando entré de alcalde era abrir una ventana a la Unión Europea y me parecía que esto lo conseguíamos. Hemos presentado muchos proyectos, pero uno de los más importantes era hacer valer el deporte que hacemos en la ciudad, en la Unión Europea. Y este fue el objetivo que nos marcamos hace unos meses y es verdad que yo quiero distinguir entre dos apartados en esta candidatura. Primero, el diseño de una candidatura técnica que presentamos en el día de ayer, muy importante, muy potente, diciendo lo que hacemos realmente en la ciudad, en la ciudad de Fuenlabrada, con unos datos que desde mi punto de vista, y así lo confirmaban los miembros de la comisión, abrumadores, en cuanto a los números que hemos manejado, deportistas, instalaciones, inversiones, y yo creo que eso lo vamos a hacer valer en esta lucha por conseguir ser ciudad europea del deporte. Y me vais a permitir que otro de los aspectos importantes ha sido el diseño de la candidatura. Creíamos que teníamos que centrar esta candidatura en los 200.000 habitantes de la ciudad. Sabíamos que nuestro fuerte no solamente era lo que hacíamos, sino cuántos lo hacíamos. Hemos conseguido en 15 días, recordarán que desde el pregón de fiestas abrimos un poco la campaña en la que le dijimos a los vecinos y a las vecinas que necesitábamos su apoyo y, hombre, para mí es una satisfacción que en escasos 15 días hayamos tenido el nivel de movilización. Sabéis que hemos tenido un par de encuentros con vecinos, encuentros festivos, donde lo que le hemos venido a decir a la comisión es no solamente que lo hacemos bien, sino que queremos serlo. Yo creo que Fuenlabrada una vez más ha demostrado que es una ciudad que lo que se propone, pues todos los vecinos se ponen al frente del objetivo y luchan en un frente común. En este caso ha sido para defender nuestra candidatura. Yo he de reconocer que, y así se lo he manifestado también a la comisión, no sé cuál será el resultado final, pero sí que puedo decir que como alcalde para nosotros yo me siento ganador en el sentido de que toda la ciudad ha respondido magníficamente bien. Cuando Fuenlabrada necesita sus vecinos y sus vecinas, sus vecinos y sus vecinas salen a la calle a decir que aquí está Fuenlabrada. Yo creo que esa es la parte interesante de esta candidatura. Decir por último, y no quiero dejar pasar sin dar las gracias, al comité evaluador, al lupo, su presidente, porque hemos convivido prácticamente durante tres días y ha sido una experiencia extraordinaria. Agradecer a todo el equipo del ayuntamiento que se ha esforzado poniendo lo mejor de sí para que esto sea una realidad en el futuro. Sobre todo también agradecer a los vecinos y a las vecinas de Fuenlabrada. La respuesta ha sido no solamente masiva, sino inmediata. Ha sido en el flash mob de ayer la convocatoria se hacía prácticamente a las 12 de la mañana y pudimos ver una plaza del ayuntamiento llena de vecinos y vecinas reivindicando ser esa ciudad europea del deporte 2019. Y por último, agradeceros a vosotros, a los medios de comunicación, pues cómo habéis cubierto la noticia, habéis percibido y habéis sentido que era importante para la ciudad y para mí como alcalde, pues también os quiero agradecer esa entrega que habéis tenido como profesionales de la información. Nosotros cuando evaluamos las ciudades hay 10 criterios de elegibilidad que van desde inversiones, infraestructuras, accesibilidad, participación, asociacionismo, relaciones a nivel regional y nacional con los entes deportivos, planificación de la comunicación del proyecto, actividades que se han hecho, actividades que se van a hacer. Son 10 puntos y cada pregunta tiene 10 puntos de valoración, con lo cual el máximo sería 100, el mínimo para salir premiado 75. Hay varios premios dentro de la asociación, se dan diferentes categorías, capital europea del deporte a capital de país o ciudad de más de medio millón de habitantes. Es una al año para toda Europa. Este año es Sofía, el año que viene Budapest, en el 20 Málaga, Lisboa, La Haya, etc. Ya estamos trabajando en las candidaturas para el 23. Luego está una categoría inferior en cuanto al número de habitantes, entre medio millón y 25.000. Y ahí están las ciudades europeas del deporte. En función del tamaño del país, puede haber un máximo de 8 candidaturas, pero un máximo premiada de 4. País grande como es España, se candidan 8 ciudades, máximo pueden llegar a candidarse, en España se han quedado 7 y solamente pueden salir premiadas 4, las 4 mejores. Luego está el premio Villa Europea del Deporte, a ciudades de menos de 25.000 habitantes. Y lo mismo, 8 máximo candidatas, 4 premiadas. Y luego Comunidad Europea del Deporte, que es cuando un grupo de ciudades se agrupa, valga la redundancia, para presentar la candidatura en Comunidad. Máximo 4 candidatas, máximo 2 premiadas por país. Quiero decir que nosotros, yo considero que somos los mejores, ¿no? Si no lo digo, pues no sería buen alcalde. Yo creo que vamos a, tenemos opciones reales de ser Ciudad Europea del Deporte y como no puede ser de otra forma, si fuera así, sería una noticia para disfrute de todos los vecinos y vecinas, porque sería un logro de todos los vecinos y vecinas y lo podríamos en conocimiento de la ciudadanía, ¿no? Yo quiero recordar todas las movilizaciones que se han realizado en estos tres días, ¿no? Pues imaginaos que optando ha habido una masiva movilización. Imaginaos si somos, al final, Ciudad Europea del Deporte. Yo creo que todos los vecinos y vecinas lo van a recibir con muchísima alegría. Y este alcalde, por supuesto.